Una mayor remuneración fue el común denominador que se recogió en las reuniones de representación que realizaron los congresistas de la región Arequipa, a través de las audiencias en diversas provincias de la región. Para motivar e incentivar económicamente, esta problemática va a continuar. Básicamente son sueldos en todo caso. Así es, ganan lo mismo. Los que están en el ámbito rural ganan lo mismo que están en la ciudad, pero tienen mucho más gastos, pues normalmente sus familias están en la ciudad, tienen que ellos mantenerse allá, tienen que pagar pasajes, tienen que pagar alimentación. Entonces, para ellos no les resulta atractivo ir a trabajar a provincia. Entonces, tiene que haber un bono adicional que tenemos que conseguir a través del gobierno nacional o finalmente hacer que los gobiernos regionales tengan alguna partida presupuestaria para contribuir con bonos de incentivo. Egurín indicó que la propuesta de mejorar las condiciones salariales de este sector laboral del Estado serían discutidas en los debates previstos a la aprobación del Presupuesto General de la República, que será definido en la quincena de noviembre. Vamos a tratar de incorporar esa normatividad porque es un problema realmente grave y delicado, no solo en salud, sino también en lo que es educación. En el caso de Arequipa, ¿cuántos profesionales de la educación y de la salud que trabajan en zona rural estarían siendo afectados con este problema de déficit? Todos, todos, en realidad todos, unos con mayor o menor incidencia, pero en la mayor parte de los casos, sobre todo en salud, es gente que no vive, que no está asentada en Chiquibamba, por decirte, sino está en Arequipa y viaja a Chiquibamba por trabajo, ¿no? Y todo el tiempo están que van y vienen. Y eso va en desmedro de la calidad del servicio que se presta. El congresista, de otro lado, mantuvo el perfil bajo al ser consultado por el proceso de supervisión que realizaron los congresistas en el interior del país, un tema que añadió debe ser constante. Todos los parlamentarios, repito, están dentro de nuestras funciones. Es nuestra obligación hacerlo, es nuestra obligación. Si el señor Agua ha tenido a bien venir acá y teniendo en Lima la cantidad de problemas que existen en Lima, mucho más graves que los de acá, habrá tenido alguna razón, alguna motivación, pero finalmente, en la medida que alguien nos ayude a fiscalizar y encontrar problemas, en buena hora. Acá no tenemos que tapar el sol con un dedo, no podemos tener la política del avestruz, de esconder la cabeza ante los problemas y todos los que quieran venir a fiscalizar y a contribuir con la labor del Congreso, bienvenidos y en buena hora. Lo importante que deberán desarrollar las autoridades en este proceso de inspección en los establecimientos de salud, además de otras instituciones gubernamentales, es lograr una solución efectiva a las deficiencias que se encuentren.